Ahora que busco de tu mano protección No me la niegues, se consuelo a mi aflicción Si una esperanza solo halló mi corazón En que mi alma hallará la salvación Si eres consuelo de quien busca tu perdón Si eres salud de quien busca protección Te buscaré y tu serás mi salvación Porque eres Dios de la bondad incomparable Si una esperanza solo halló mi corazón En que mi alma hallará la salvación Si una esperanza solo halló mi corazón Si una esperanza solo halló mi corazón Si una esperanza solo halló mi corazón Gracias por ver el video